En el mano, y atención, porque se puede venir al primero inmediatamente, podría ser una falta, pero dice el árbol, que va directamente al balón, aunque el primero arranca, aleca, patrón, se le fue por un primero, arranca, aleca, patrón, se le fue por un costado, y esto puede ser precisamente penetrar a la escuralla defensiva, pero aquí lo van a intentar, no, 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 se les pasó, se les pasó, Buena, buena Lucia, adiós, buena, carajos, vamos a subir un poco la cámara para vernos, ¡Tóquete! ¡No! 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 ¡Venga ese balón! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Vaya grandita portera! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 No puede ser Ay, otra vez se muere esto Ay, güey, necesito otro link, neta Ayuda, Kingsley, Kingsley, por favor No puede ser No es nuestro día No es nuestro día No mames, no mames No, güey Uy Juega, que no practica Fuck, Melanie No mames, me voy a amar Ya Güey, que Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me va a dar algo hoy Ay, 30 segundos No mames No mames Por esta victoria Que todavía son dos Viene el dispado El poste En el partido Yo me la pasé increíble De verdad Y pues Gracias por apoyar Y pues Veo por ahí Todas sus cosas en redes Ahorita los saludo, ¿vale? Tengo que terminar Porque es que, gente Me detuvieron mucho tiempo Les voy a decir por qué Porque me empezaron a hacer entrevistas Y demás De qué opinaba Y yo muriéndome en el traje Así como Ya no puedo más Nos vemos Gracias por el apoyote Gracias, chicos Los amo Gracias por lo grande Que seamos las más listas Vamos a jugar la discapacidad